El rol de la mujer en el matrimonio, un tema de gran controversia hoy. ¿Qué significa realmente ser ayuda idónea del esposo? ¿Acaso con el matrimonio hay un morir a sueños que esa mujer tenía antes de casarse? ¿Dónde quedan las prioridades de tu vida de mujer una vez das el sí acepto? Con estas preguntas le damos la bienvenida a este nuestro espacio. Miguel, ¿cómo te encuentras? Muy bien Patricia, y aquí continuando con esta serie acerca del matrimonio, que ya de hecho hemos oído que ha sido grandemente aceptada. Así es, este programa también yo creo que ha sido muy esperado, sobre todo después que en nuestro programa anterior, tratamos acerca de la diferencia de roles dentro del matrimonio, para el esposo o para la esposa, y nos dedicamos específicamente al rol del esposo en esa ocasión. No alcanzamos a desarrollar así todo lo que tenía que ver con el rol de la esposa, exclusivamente para la esposa dentro del matrimonio. Claro, y de entrada yo quiero recordar para aquellos que quizás estuvieron viendo el programa anterior y hablarlo para los que no lo han visto, que hablamos de una, o describimos de una forma muy clara, cómo Dios diseñó al hombre y la mujer anatómicamente diferentes, no solamente en términos de sus órganos genitales, a nivel del cerebro estuvimos hablando de cómo el cuerpo calloso, que es la estructura que une las dos mitades del cerebro, cómo ese cuerpo calloso tiene un 40% más de fibras en el caso de la mujer, que lo que es en el caso del cerebro del hombre, y eso es importante cuando van a funcionar en la vida diaria. Y eso nos hablaba entonces de que hay un diseño diferente, para roles diferentes, para asumir cosas diferentes. Claro, la realidad es que es ilógico pensar que individuos que han sido diseñados de manera tan diferente pudieran desempeñar funciones iguales. No hay duda de que tienen la misma igualdad en derechos, en dignidad, en respeto, ¿verdad? Sí, porque te iba a decir, eso contrasta mucho con ese discurso moderno de que tanto el hombre como la mujer son iguales, que ambos han quedado demostrados que tanto el hombre como la mujer pueden hacer las mismas cosas, tanto a nivel familiar como a nivel laboral también, o sea, de poder ellos pueden. Claro, la pregunta no es si se puede o no se puede, la pregunta es si se debe y cuál sería el resultado, o el funcionamiento que mejor garantizaría los resultados. Nosotros sabemos, Patricia, que la satisfacción que un hombre o una mujer pueden derivar en su vida depende en gran manera de qué tanto ellos están llenando sus roles para los cuales fueron diseñados. Interesantemente, yo creo que no es un accidente que hoy en día haya tanta insatisfacción en el hombre y en la mujer en momentos precisamente en que el hombre no tiene claro bien, una buena definición de su rol, ni la mujer tampoco, y muchas veces uno está llenando la función del otro y cuando eso ocurre, la sociedad permanecerá entonces altamente insatisfecha. Altamente insatisfecha que lo vemos entonces reflejado en lo que son los índices de depresión, de ansiedad y demás, reportados y comprobados que están por las nubes, que se han disparado, ¿no? Y luego familias fracturadas y consecuencias sobre los hijos por tener padres precisamente, no en las mejores condiciones de crianza. Miguel, quise traer este resultado de búsqueda en internet sobre el feminismo, y vamos a estar hablando del rol de la esposa, y por eso vimos esto que me pareció muy interesante que lo comentáramos. Dice así, En la visión judeo-cristiana del mundo, las mujeres se sienten tratadas negativamente por los líderes religiosos, que además son los que fijan las normas sociales. Esto viene del Génesis, con la creación y la caída, hasta los escritos de San Pablo en el Nuevo Testamento. Efectivamente, los sistemas patriarcales, sociales y políticos se afianzaron en el inicio de la era cristiana, y estamos viviendo en una sociedad que está permeada de una forma u otra por este pensamiento. Bueno, Patricia, la realidad es que cuando tú estudias la historia del cristianismo, y la historia de las sociedades donde el cristianismo ha hecho su entrada, el cristianismo, lejos de ser una fe machista, los valores que el cristianismo propone, propulsa, exalta, son valores que tienden a elevar la dignidad de la mujer. Cristo mostró eso, y donde quiera que los valores cristianos han sido debidamente aplicados, no mal aplicados o abusados, debidamente aplicados, la dignidad, el respeto por la posición de la mujer ha sido elevada. Sin embargo, llama la atención cuando lees pasajes como este de la Biblia, Efesios 5, que nos habla de que la mujer esté sometida a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Esto choca oír esta palabra, hoy pleno siglo XXI, y es que la comparación de que esos maridos para las mujeres tienen que ser como Cristo, es para la iglesia, equiparar a maridos y Cristo, es extrema esa comparación. Bueno, quiero decirte Patricia, que también tenemos que ver el otro lado de la moneda. Dios le pidió al marido que amara a su mujer como Cristo amó a la iglesia, y Cristo amó a la iglesia incondicionalmente, hasta el punto que se dio a sí mismo por ella, de manera que Cristo le ha hecho demandas sumamente altas a ambos, y las demandas que le hace el hombre a la mujer la compara con Cristo en ambos casos. Pero recuerda algo, el matrimonio es una institución, en toda institución hay una cabeza, de manera que para que la institución funcione bien, debe haber alguien que sea reconocido como cabeza, y en este caso Dios que diseñó el matrimonio, entendió por razones que entenderemos mejor después, que el hombre debía ser la cabeza, pero él debe amar a esa mujer incondicionalmente, y ese tipo de hombre no la va a someter, a subyugar, a dominar, a minimizarla, a abusarla, a despreciarla y respetarla, eso es un mal funcionamiento, un abuso de lo que es su rol dentro del matrimonio. Y él cuando hablamos del rol de la mujer en la pareja, en el matrimonio, la Biblia apunta y nos trae a colación un concepto de mucha controversia, es el concepto de sumisión. Cuando leemos pasajes como este, que nos hablan de esa sumisión, toca detenerse y explicarlo, para poder entender bien el contexto en el que se habla, y cuál es el mandato que abarca y que no abarca, cuando lo leemos. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, y más adelante dice, porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Está hablando de una sujeción, y esa sumisión ha sido interpretada dentro de la comunidad cristiana, yéndose de un extremo a otro. Hay unos que apuntan a que es una forma de garantizar que la mujer obedezca al marido en todo lo que él ordena, mientras que otros más liberales entienden que eso era para otra época, que ya no tiene esa aplicación, que de hecho ni siquiera ellos mismos entienden que la mujer tiene que someterse a su liderazgo. Yo creo, para comenzar, que la palabra obedecer al marido ni siquiera es la palabra bíblica para hablar de cómo debe darse esa relación. Los que se obedecen son los jefes, y el marido no es un jefe. El marido necesita inducir a esa esposa a seguir el ejemplo que le está modelando. Pero tenemos que decir, Patricia, que la sumisión no implica, en primer lugar, que la esposa está de acuerdo con todo lo que el esposo hace, porque eso implicaría que ella entiende que su esposo es infalible, lo cual no lo es. Tampoco implica que ella no puede expresar sus opiniones, que no puede expresar sus diferencias. Tampoco implica que una vez que el marido habló, ya no hay más nada que decir, ella no tiene derecho a hablar. No implica que las decisiones del hogar se hacen sin consultar. Yo creo que cuando esas cosas están ocurriendo, son patrones altamente disfuncionales dentro del matrimonio. Si ella es una ayuda idónea, para algo Dios le ha dado al hombre una ayuda, y la ayuda se consulta, y son de gran ayuda, valga la redundancia. Pero cuando hablamos, Miguel, de esa palabra de sumisión, hay una connotación a la obediencia, a la docilidad, a un sometimiento de uno a otro. Es como una pasividad que esa mujer debe tener, esa actitud de pasividad para someterse al marido, y entonces así funcionar. Yo creo que el miedo viene siendo que esa pasividad te anule, te llegue a anular como persona. Bueno, si eso ocurre, estamos contra el diseño de la Biblia. Dios no puede crear a un individuo, una mujer, con una personalidad, que surge de su mente, de sus propósitos, para que ella sea anulada tan pronto ella se une en matrimonio. Surge de la mente y los propósitos de Dios. De Dios. Entonces no puede ser que ella sea anulada. Al contrario, ella debiera ser enriquecida, igual que el hombre, en la medida en que ella funciona como esposa. Wayne Mack escribió un libro que se llama Fortaleciendo el Matrimonio. Y ahí en este libro yo creo que él da algunos principios que yo creo que son importantes a que los revisemos en términos de que pudiera implicar esa sumisión. ¿Qué es y qué no es? Porque vamos a tratar de bajarlo a la vida práctica. Exactamente. Mire, en primer lugar, ¿qué no es? Ella no es un contrincante del esposo, luchando por ella tener la última palabra. No, ellos están supuestos a funcionar como un equipo. Sin embargo, él está llamado a ser la cabeza, que al final de cuentas es el que toma la decisión final, ¿o no? Bueno, claro, pero recuerda, en un equipo de pelota hay un manager que es quien toma la decisión final, pero él escucha, él observa, él se da cuenta cuáles son las debilidades y fortalezas de sus peloteros y los usa conforme a sus mejores habilidades, en sus mejores momentos, y él tiene la responsabilidad incluso de estimularlos a desenvolverse en esos roles y a desarrollar esas fortalezas. Entonces, él es un manager, es una cabeza, pero él tiene personas con quienes trabaja, quienes estimula, quienes desarrolla para que puedan hacer sus roles de mejor manera. Entonces, ese primer principio es que la mujer no es el contrincante de su esposo. Correcto. En segundo lugar, ella no es un ser independiente tampoco, que va por la vida caminando por su propio camino de manera independiente. Yo creo que eso es un principio importante, porque hay muchas parejas, Patricia, que supuestamente se llevan más o menos bien, pero son dos individuos en dos carriles paralelos. Bueno, se llevan bien porque ni siquiera se cruzan esos carriles, y entonces no hay como interrupción del uno y del otro. Tampoco implica eso. En tercer lugar, es una compañera de equipo, como decíamos, que está luchando por las mismas metas, los mismos principios que el esposo también está luchando. De lo contrario, no es un equipo. Ningún equipo lucha por dos metas diferentes. Pero si cada quien tiene su trabajo, cada quien tiene sus metas profesionales, ¿en qué medida esas van a ser comunes uno con otro? Bueno, ese es el problema, que si las profesiones individuales, el desarrollo de las profesiones individuales es la meta, ahí ya hay un choque enorme del principio. No, la pareja tiene que unirse y ver cuáles son las metas de ellos como familia, con los hijos que tienen, si los tienen, y entonces ajustar el desarrollo de sus profesiones a lo que serían las metas comunes para una familia bajo el diseño de Dios. ¿Ajustarlo a ambos las profesiones? O sea, ajustarse ambos y someterse entonces a ese diseño que como familia ellos han decidido que es el que funciona. ¿Por qué deben ser ambos, Patricia? Porque tú tienes hombres que están desarrollando sus profesiones a un ritmo, a una velocidad que no le da tiempo ni a la esposa ni le da tiempo a los hijos porque es lo que tiene en mente simplemente el desarrollo de lo que es él como individuo, de lo que es su compañía y luego la esposa y los hijos pagan el precio. Ella está insatisfecha, ella quiere divorciarse, ella quiere salirse de la casa, los hijos terminan sin un padre, sin una madre muchas veces porque ambos no hicieron los ajustes necesarios. Bueno, que en un momento dado la mujer tendrá que hacer mayores ajustes cuando los niños están pequeños. Claro, eso es parte del diseño, pero tenemos que ponernos de acuerdo, incluso antes de casarnos tenemos que hablar de esa cosa y ponernos de acuerdo como va a ocurrir. Entonces, esa mujer va a ser compañera de equipo de su esposo luchando por los mismos logros, decía ese último principio. Claro, número cuatro, ella tiene ideas, ella tiene opiniones, ella tiene pedidos, ella tiene percepciones, eso es parte de lo que el sexto sentido de la mujer. Claro, y ella va a contribuir con esas ideas, percepciones, opiniones a lo que es el desarrollo de este núcleo familiar. En todo buen equipo eso ocurre. Y el uso, el buen uso de esto es de provecho para ambos, para la familia, para el hogar. Claro, la sumisión no implica que el esposo desconoce los dones y los talentos con los que Dios creó a esa mujer, los dones que Dios le dio en el momento en que ella llegó a ser creyente, si es creyente, no implica que el esposo va a desconocer algo que Dios ha puesto en ella, al contrario, es reconocerlo para ayudar a ella a desarrollar precisamente lo que Dios ha puesto en ella. Y por tanto, ella no solamente reconoce sus dones y talentos, ella reconoce las fortalezas y debilidades de su esposo de manera que ella pueda contribuir mejor en las áreas donde él tiene debilidades. Miguel, ¿qué de aquellos casos donde esa esposa está como capacitada de forma más natural por la forma en que funciona la vida de ese hogar, para ser la que está tomando las decisiones del día a día? Es como que ella fuera la capitana de forma natural del hogar por ser ella la esposa, quizás por su personalidad, quizás porque está más en contacto en el día a día con el hogar, con los hijos, con las necesidades de unos y de otros. Como que para ella estar esperando la orden de su marido cuando llega al final del día no es funcional. Sin embargo, muchos entienden que parte de esa sumisión se refleja en que ella espere que ese hombre le ponga como el sello de bueno y aprobado cuando él llega. Bueno, si la idea es que ella tiene que esperar al final del día, a esperar la orden de su marido para saber qué hacer, entonces estamos hablando de un patrón no bíblico y que va a ser altamente disfuncional. No, la palabra dice en Proverbios 31, acerca de la mujer virtuosa, que ella vigila la marcha de su casa. De hecho, hablamos que anatómicamente el cerebro le permite a la mujer, el cerebro femenino, por su estructura y diseño, manejar múltiples cosas a la vez. Eso es lo que permite que ella pueda incluso vigilar mejor la marcha de su casa, está mejor capacitada para ello. Ahora, ella debe informar a su esposo de manera que él tenga conocimiento de qué ella está haciendo, cómo van las cosas, que él pueda hacer correcciones, que él pueda insinuar, que él pueda desviar. Y ella hace eso bajo un liderazgo. Pero él necesita reconocer que esa mujer tiene habilidades, capacidades, que si Dios las puso en su ser, deben ser usadas, deben ser desarrolladas. Bajo su liderazgo, sí, pero no pueden ser aplastadas, minimizadas, eliminadas, porque al final de los días, él tendrá que dar cuenta a Dios de cómo él no desarrolló, no usó, no propició el uso de los dones y talentos con los cuales Dios dotó a esa criatura de él que era esa mujer. Y pienso, Miguel, esa esposa que está llena de talento, que tiene mucho que dar y que ofrecer a la sociedad incluso. Entonces, ¿hasta qué punto, se preguntarán muchas mujeres, yo tengo que desarrollarme como persona, como profesional, académicamente hablando, cuánto invierto en todo eso, tiempo, esfuerzo, dinero, para luego casarme y quedarme entonces en mi casa y no hacer nada con todos esos talentos que he cultivado por tantos años, en los cuales he invertido también tanto? Bueno, yo creo que necesitamos hablar de dos cosas ahí, Patricia, que son importantes. Número uno, la gente muchas veces va a la universidad a adquirir un título de manera que pueda ganar dinero después. Y yo creo que eso es un fruto derivado de algo que has hecho. Pero tú vas a la universidad para adquirir una educación, una educación que te va a ayudar a mejorar la forma de pensamiento, te va a estirar la forma, cómo tú puedes pensar, va a ayudarte a pensar más lógicamente. Incluso la manera como tú aprendes a estudiar en la universidad te ayuda cuando te sientas a estudiar un texto de la Biblia que necesitas hacerlo concienzudamente, racionalmente. Cuando presentas un trabajo en la universidad, eso posteriormente te ayudará a enseñar una clase secular o no. De manera que no vas a la universidad, simplemente adquirir un título. Posteriormente, para aquellas que se casan, habrá un tiempo en que ella tendrá que poner, si quiere una familia sana y si quiere un diseño bíblico, tendrá que poner su profesión a un lado. Durante aquellos años cuando los niños están precisamente en la casa, todavía no van ni siquiera al colegio, para ella dedicarse mejor al desarrollo de eso que ella considera su posesión más preciada, su tesoro, sus hijos. La mujer sumisa, ayuda idónea para su esposo, puede lucir como un privilegio para algunas, para otras puede parecer esto una gran carga, un peso, una hipocresía aún para otras. ¿Cómo lucen estos conceptos cuando los llevamos a la vida real? Para discutir este tema nos acompaña la licenciada Elba Reyes, a quien le damos la bienvenida a Respuestas. Lamentablemente, hoy la sociedad nos enseña, y el feminismo, que la sumisión es algo mandado a guardar, que el papel de la mujer es salir a la calle, olvidarse de que tiene un hogar, de que tiene hijos, y salir a buscar roles que originalmente fueron diseñados para el hombre. Te podría decir que presentándonos como confiables delante de nuestros esposos, esto requiere que él tenga toda su confianza en ti, en que tú vas a hacer o a procurar lo mejor para él y para tu familia, que tú vas a administrar correctamente el presupuesto familiar, por ejemplo, es una manera. Otra manera en que una mujer puede mostrar su misión en el hogar, o a su marido, es estando satisfecha con lo que él provee. Y muchas veces, el esposo no aporta lo suficiente, pero si tú estás segura de que tu esposo está haciendo todo lo que está dentro de sus manos para ganar el sustento, y él no puede producir más de lo que ustedes están recibiendo en este momento, estar satisfecha con lo que él provee, es una manera de estar sometida a tu esposo. Por el contrario, o sea, si esta mujer tiene claro cuál es el plan de Dios para ella, ella va a saber y va a soñar los sueños que Dios soñó para ella. Eso es lo que nosotras debemos perseguir, lo que Dios dice en su palabra, el propósito para el cual fuimos creadas. Eso no anula mis sueños, eso no anula mi personalidad. Si yo soy una mujer que quiero agradar a Dios y vivir conforme a su palabra, yo voy a conformar todo lo que yo soy de acuerdo a su palabra. Entonces, al casarme, al tener hijos, no es que yo no pueda realizarme profesionalmente, pero yo voy a buscar la manera de poder hacer esas cosas sin sacrificar lo prioritario, que es mi familia, que es mi esposo, en el caso de que lo tenga. Su parte es que él es la cabeza de ese hogar, pero obviamente él no está en el hogar todo el tiempo. Él sale a trabajar, pero él delega autoridad. Y en este caso, la esposa es la persona a la cual se le ha delegado la autoridad de dirigir ese hogar. Realmente ella lleva la parte de lidiar con niños que se quejan, con niños que pelean, con niños que no se ponen de acuerdo. Y ella lleva mucho de esa fricción que diariamente se vive en el hogar. Pero él es la cabeza y él debe estar al tanto de todo lo que suceda en su hogar, aunque él haya delegado la autoridad que allí se ejerza durante el día. Y ellos llevan hombro con hombro los dos el hogar. Sabemos que hay madres que son solteras, hay madres que aún estando casadas necesitan salir a trabajar. Y la presión para ellas es todavía mayor, porque están en un trabajo en la calle y también tienen que llevar un hogar. Y aquí lo que debe primar, sobre todo, es una buena actitud. Pero una buena actitud significa algo del corazón, tiene que ver algo con el corazón, con estar convencidas de que ese es el plan de Dios para ti y que el tener tu hogar, a pesar de que tienes que salir a la calle y trabajar, esa es tu prioridad y que tú debes realmente darle lo mejor de ti a tu familia. Cuando hablamos, Miguel, del rol de la esposa dentro del matrimonio, la Biblia nos habla de la palabra de sumisión y definimos anteriormente qué es, qué no es. Pero eso es como la actitud del corazón de la mujer al asumir su rol. Al hablar ya de su rol, específicamente hablando, estamos ante una palabra que la Biblia menciona como ayuda idónea, un concepto muy amplio y que a muchas mujeres les repele, porque pensar que ellas fueron creadas para ser ayuda de otros, asistentes de otros, no les cuadra. Dicen, ¿cómo va a ser que la mejor idea de Dios para mi vida, el mejor propósito que Él pudo encontrarme como esposa, fue hacerme ayuda de otro? Bueno, antes de cuestionar a Dios, lo primero necesitamos pensar o recordar que Dios es no solamente soberano, pero Él es perfecto, de manera que lo que Él haya diseñado tiene una razón perfecta de ser. Pero lo segundo que quería mencionar, Patricia, si tú eres ayuda idónea de tu esposo, eso implica que Él no es todo suficiente. Hay algo de lo que Él carece y hay algo de lo que Él se puede beneficiar de tu persona al ser ayuda idónea, eso es lo primero. En segundo lugar, la palabra ayuda idónea es interesante, porque mira, en el Nuevo Testamento la palabra para el Espíritu Santo es la palabra en griego, paracletos, el ayudador, como ha sido traducido muchas veces. Tú puedes usar la palabra en hebreo, ayuda idónea, que es como Dios le habla a Adán, ¿verdad?, en el Génesis. Cuando tú la llevas al lenguaje griego, la palabra para ayuda idónea es casi idéntica o idéntica a lo que es el paracletos. En otras palabras, el paracletos, que es el Espíritu Santo, se le ha dado al cristiano para que le ayude a desarrollar su vida de santidad y los propósitos de Dios en su vida. De esa misma manera, la esposa, como ayuda idónea, tiene la enorme responsabilidad muy santa y muy sublime de ayudar también a ese esposo con los propósitos de Dios en su vida, de manera que cuando ella hace eso, ella encuentra también sentido de existencia, sentido de satisfacción, y al mismo tiempo estará desarrollándose a la vez bajo un liderazgo, o debiera estar desarrollándose, para un liderazgo santo de su esposo, que le ayuda a continuar desarrollándose como individuo también. O sea que no es un castigo, no es parte de la caída del hombre en el Edén, el que a la mujer se le haya impuesto, entonces, ese rol de ser ayuda del marido. Claro que no. Cuando Dios dijo que el hombre estaba solo y que no era bueno que estuviera solo, le haré ayuda idónea. Eso es mucho antes de la caída, o antes de que pudiera haber entrado el pecado en ellos. O sea que desde un principio ese fue el plan original de Dios en su diseño. Claro. Miguel, sin embargo, a las mujeres cristianas, hablabas de que esa mujer va a apoyar a su esposo, va a ayudarlo a desarrollar, pero ¿cuánto no se le ha dicho a la mujer cristiana, usted no es el Espíritu Santo de su esposo? Tiene que dejarlo, tiene que dejar de pretender ser el Espíritu Santo para él. Entonces, ¿cómo luce esta enseñanza que me acabas de decir a la luz de esto que se le ha dicho por tanto tiempo? No, porque yo hice una comparación de cómo ella puede contribuir a que ese esposo desarrolle los propósitos que Dios haya soñado para él. Pero la parte del Espíritu Santo que ella no puede hacer, y quizás es a lo que la expresión que tú mencionas se refiere, ella no puede tratar de cambiar a su esposo, porque nadie puede cambiar a otro, solamente Dios puede hacer eso. En segundo lugar, ella no puede ser la persona que esté tratando de traer convicción de pecado a su esposo, porque eso es una función del Espíritu Santo que ella tampoco puede hacer. De manera que cuando le decimos a alguien o tú oyes a alguien decir, bíblicamente hablando, tú no puedes ser el Espíritu Santo de su esposo, te estás refiriendo primordialmente a esas dos cosas. No trates tú de producir la convicción de pecado, y no trates tú de cambiarlo porque tú no vas a poder. Sí, sin embargo, es cierto que se han visto casos de hombres que quizás llevan una vida descarriada de mucho pecado anteriormente, y que la gente cuando los ve ahora tranquilos, casados, dicen, bueno, eso es porque ella, ella ha tenido ese efecto sobre la vida de ese hombre. Ese hombre no hubiera cambiado si no hubiera sido por ella. Ese hombre no estuviera donde está si no hubiera sido por esa esposa. Bueno, y hay mucho de verdad en muchos de esos casos. La realidad es que Primera de Corintios 7, donde Pablo habla mucho acerca del matrimonio, habla incluso del efecto que esa mujer cristiana puede tener sobre un esposo inconverso que pudiera ayudar incluso a influenciarlo hacia los caminos de Dios. De manera que eso es cierto. La mujer necesita, todos nosotros, pero ahora estamos hablando del rol de la mujer, ella necesita ser un instrumento en las manos de Dios. Cuando piensas en la idea de un instrumento, un instrumento está en las manos de alguien, de manera que ella, en las manos de un Dios soberano, omnisciente, puede ser usada grandemente para impactar la vida, no solamente de su esposo, pero de toda la familia, y muchas veces lograr incluso que el esposo y la familia vayan en la dirección que ella entendió por Dios, que es la dirección correcta. Pero ella necesita sabiduría al hacer eso, porque no puede pasarle por alto a la cabeza que es su esposo. Ni tampoco pasarle por alto a los principios bíblicos que ya han establecido y que ella debe respetar a lo largo de ese caminar. Claro, piénsalo de esta manera, una ilustración que ya usé en el programa anterior. El presidente de la república, él es la última autoridad, pero él tiene muchos ministros, muchos de los cuales en muchas áreas está mejor preparado que él para ayudarlo a moverse en una dirección en la que él no iba precisamente porque él no tiene la experiencia en esa área, pero él es la máxima autoridad. Pero si él es sabio, él va a oír a sus ministros y le va a hacer caso y va a implementar cosas que sus ministros quieren porque él no tiene la experiencia. Eso debiera ser lo mismo con la esposa y el esposo. Eso requiere mucha madurez también dentro de lo que es el matrimonio y algo que hemos aludido, que es necesario crecer como individuos antes de dar un paso tan importante como es el matrimonio. Miguel, hace unos días me llegó un correo con una reflexión que decía, Dios nos asignará un molestador personal. Aquel que nos molesta, nos aprieta los botones, nos irrita. Mi molestador puede ser cualquiera, dice mi esposa, mi jefe, mi pastor, aún mi hijo, un hermano en la fe. Lo importante no es quien sea, sino lo que representa para nosotros es el mensajero encargado por Dios para enseñarme secretos, áreas ciegas que no vemos, a veces dolorosos sobre mi caminar con él. Siendo la esposa de esa mujer que está de cerca, viendo el corazón de su esposo, me imagino que muchos de los que nos ven pueden estar pensando y diciendo, claro, mi molestador es mi esposa, por excelencia, más que nadie es ella. Bueno, yo creo que eso probablemente lo pueden decir los dos. Probablemente la mayoría de los matrimonios, porque es así, hierro con hierro se afilan, dice la palabra de Dios, y Dios los ha puesto ahí para eso. Pero, si esa mujer no sabe ser la molestadora santa en las manos de Dios, hazte la idea de esto que te voy a decir. Es como que tú tengas en la planta del pie una espinita que te molesta, pero que se limita simplemente a causarte la molestia, versus una espina que aparte de causarte la molestia, quiere seguir penetrando profundamente hasta hacerte un hoyo, hacerte sangrar, y hasta que se te infecte, y crear todo ese desastre. Bueno, yo creo que hay molestadoras personales que han infectado el matrimonio, y puedo decir también, Patricia, yo quiero ser balanceado en esto, yo creo que hay molestadores masculinos, personales, que han infectado el matrimonio. Tenemos que ser sumamente cuidadosos al hacer eso. Y qué penoso, Miguel, es ver que los matrimonios muchas veces se han convertido en ese campo de batalla de voluntades para imponer mi voluntad por encima de lo que el otro, o hacer todo como una estrategia. Si gana esto, no puedo perder terreno aquí, ella va a pensar que ella es la que domina, o él va a tomarme por, me va a anular como persona cuando, si sigo en esta... Realmente hay un juego de estrategia detrás de todos estos pensamientos cuando uno escucha las conversaciones de los temores, de los miedos que hay entre el hombre y la mujer. Claro, todo eso es producto de la caída del hombre. Realmente la lucha de los sexos comenzó en el Jardín del Edén después de la caída de Adán y Eva. Génesis 3, 16, entre las cosas que la mujer oyó, fue cuando Dios le dijo, el deseo será para tu marido, pero él tendrá dominio sobre ti. Ahí hay un juego de palabras en el hebreo que es interesante. Cuando Dios dice, el deseo será para tu marido, él no se está refiriendo al deseo sexual, porque el hombre es más sexual que la mujer incluso. Cuando tú miras esa palabra que aparece en Génesis 3, 16, aparece solamente una sola vez más, en el Antiguo Testamento, y hace referencia a que el pecado no debe enseñorearse sobre ti. Entonces, el pecado no debe dominarte. Lo que ese texto está tratando de decir es que el deseo de dominar, la mujer de dominar al hombre, era parte de la caída del hombre, del pecado. Y ahora, en esa lucha, por el hombre tener una personalidad más fuerte, probablemente terminaría dominando a la mujer. Eso es fruto del pecado, esa lucha de los sexos. Y en la medida en que Dios redime al hombre, redime a la mujer, cuando estos llegan a ser cristianos, esa lucha debe ir amainando, para usar una palabra muy nuestra, debe ir disminuyendo, debilitándose cada vez más, y funcionar más naturalmente en sus roles. En ayuda, en cooperación. En cooperación, ayuda, dirección, liderazgo, amar incondicionalmente, respetar incondicionalmente. Eso funciona más armónico. Hoy en Respuestas, revisamos el rol de la esposa en el matrimonio. Acompáñenos en paralelo a ver qué incidencia tiene la religión sobre el rol de la esposa en las diferentes culturas hoy. Estaba viendo ahora fotos de mi hija Paulina. Es que a veces me pongo a pensar en su futuro, en cómo la sociedad le brindará o le negará diversas oportunidades y las decisiones que tendrá que tomar. Paulina pertenece a una familia cristiana y esto le marca un estilo de vida. Por eso cuando veo en televisión a niñas de China, India, África, musulmanes o de otras culturas, no puedo evitar compararlas y pensar en lo diferente que serán en sus formas de ser y estilos de vida. Para empezar, en algunos países como China, India y Pakistán, se tiene la concepción de que la vida de un niño es más valiosa que la de una niña, lo que da pie al aborto selectivo de sexo femenino cuando se identifica el sexo del feto mediante el ultrasonido. Según su credo, su dios enfatiza la superioridad de los hombres por lo que estos tienen ventaja sobre ellas. Se les niega el derecho a adherencia igual. Se les permite a los hombres maltratar físicamente a sus esposas. Las mujeres deben aceptar que su esposo tenga varias esposas, pero ellas solo pueden tener un marido. Las niñas que tienen su primera menstruación a partir de los 9 años son consideradas adultas y se les busca marido. No pueden repudiar al marido, pero este sí puede hacerlo a ellas sin que signifique una deshonra para su familia. En los textos hindúes del Manapa Dharma Shastra se hacen algunas referencias a los tratos que deben darse a las mujeres. Por ejemplo, en estos se permiten y se validan maltratos físicos por parte de sus esposos, ya que la autoridad que estos tienen sobre ellas es similar a la que el padre tiene sobre los hijos. Como vemos, millones de niñas crecen en un medio hostil que las desvalora. Es obvio que estos diferentes sistemas del mundo han fracasado al intentar ordenar la vida humana y familiar sin la verdadera guía de Dios. Entonces la pregunta obvia que nos podemos hacer es ¿Siendo Dios un ser perfecto y justo ¿Pueden provenir de Él sistemas fallidos, pecaminosos e injustos de conducta social? Amigos, la respuesta es no. Solo la vida en Cristo es el sistema social y familiar establecido por Dios. Hasta la próxima. En paralelo. Contrastemos esto que vimos en paralelo con la enseñanza bíblica. Una enseñanza que contiene textos como este. En Tito 2, del versículo 3 al 5, leemos lo siguiente. Al hablarle a las esposas, dice, Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estos conceptos son chocantes en la sociedad moderna. Por versículos como estos, es que la Biblia es catalogada muchas veces retrógrada, arcaica, que no aplica hoy, porque hoy en día insinuar que la mujer debe cuidar de su casa es considerado por muchos como una forma de explotación de la mujer. Para eso es que ella está, para sujetarse a su marido, cuidar de la casa, amar a los hijos y punto. Es limitarla tanto. Bueno, mira, lamentablemente nosotros hemos disminuido significativamente el valor que tiene el crear una próxima generación adecuadamente y por tanto el valor que tiene el que una mujer pueda dedicar tiempo y esfuerzo al desarrollo de la próxima generación, que es la que va a impactar la sociedad, a eso no se le está dando ni prioridad ni valor. Pero la palabra habla por la misma capacidad que la mujer tiene de ser alguien que vigila la marcha de su casa. El mismo libro del proverbio 31 también la define como una mujer trabajadora, hacendosa, productiva, pero dentro de un contexto, obviamente, que no permita, que no vaya a perjudicar lo que es el desarrollo de esa próxima generación, de sus hijos. Su prioridad debe estar en el hogar, en el desarrollo de esa familia. Y de eso queremos hablar ahora, de la prioridad, porque sin un sistema sano y balanceado, obviamente el tiempo y las energías acaban donde no tienen que ir. Y es que la mujer de hoy ocupa más tiempo, ocupa tanto tiempo de su agenda en el trabajo. Y sin embargo, cuando tú le preguntas, ¿pero qué es lo que más importa en tu vida? Si pasa tanto tiempo en el trabajo, uno entendería eso es lo que más valora. Pero no, muchas de ellas te dicen, no, mi familia, mis hijos, mi relación con Dios, si son cristianas. Hay una dicotomía, hay una diferencia entre lo que ellas están anhelando anhelando y dicen que valoran versus lo que está comiéndose el tiempo que ellas tienen. Y al final del día, son 24 horas que tenemos solamente y tenemos que repartirnos como esposas, como profesionales, como madres, etcétera, etcétera. Bueno, la palabra clave, tú la has dicho, dicotomía. Ella sabe que es lo más importante en la vida. Ella sabe que es la familia, ella sabe que son sus hijos, ella sabe que es su relación de matrimonio, pero sabiendo eso, ella no lo vive. Ella vive esa dicotomía y simplemente yo necesito entender que yo no puedo decir que esto es prioritario y luego cuando voy a la vida, no darle la prioridad en el diario vivir, porque entonces yo no creo eso. Pero lo que ocurre es, Patricia, en todas las encuestas, es que tanto el hombre como la mujer saben que la familia es prioridad, que el matrimonio es prioridad, los hijos es prioridad, pero ellos no le están dando la prioridad de que ellos saben que tienen y viven esa dicotomía con las consecuencias resultantes. Miguel, los datos estadísticos nos dicen lo siguiente. En Estados Unidos, más del 50% de niños menores de 6 años tienen madres que trabajan fuera de la casa. Este porcentaje es mucho mayor para mujeres con hijos mayores. En el año 2000, el 90% de todas las mujeres entre los 16 y 65 años trabajaban fuera del hogar. Esto tiene consecuencias, consecuencias sociales que hemos analizado en otros programas. Claro, que aún el mundo secular ha comenzado a visualizar. De hecho, he comenzado a leer en algunos artículos provenientes de Europa donde hay una cierta tendencia a regresar a las mujeres, querer regresar a sus hogares. Lamentablemente, en algunos casos, ni siquiera pueden hacerlo por las condiciones sociales en que están viviendo. Pero es un reconocimiento de esas consecuencias. Necesitamos recordar que lamentablemente, entonces, nuestros hijos están siendo criados por la televisión, están siendo criados por alguien que no es su madre, están siendo criados por la sociedad y todo eso aumenta a nivel de tensión de familias fracturadas y aumenta también la cantidad de tentaciones a las cuales se exponen estos hijos vía televisión y vía contacto con amigos y amigas que nadie ni siquiera conoce porque nadie está en la casa para conocerlos. Y más que nada, también, Miguel, perdemos influencia sobre la vida de esos hijos. O sea, al despegarnos tanto por tanto tiempo de la vida de ellos, perdemos influencia en lo que ellos van a llegar a hacer el día de mañana. Claro, de lo que queremos achacarle el problema a la computadora, a la televisión, en vez de decir, no, yo no he estado ahí para regular uno y el otro. El cuadro, Miguel, no es alentador, es más bien de mucha tensión, como decías, pero aún así, la mujer sigue dando lo mejor de sí en el trabajo y en la casa llega con lo que le sobra de las energías después de un día de trabajo, después de una jornada bastante pesada. Muchas dicen, Miguel, me gustaría poder dejar todo esto, me gustaría poder cambiar mi ritmo, pero no puedo. Las condiciones económicas en las que estamos viviendo no me permiten dejar de lado la carga sobre mi esposo solamente, porque tenemos un préstamo de la casa, un préstamo del vehículo, etcétera, etcétera. Y empiezan a mencionarte las responsabilidades a las que tienen que hacerle frente, más la educación como está de cara, si queremos darle un mejor nivel educativo a nuestros hijos, pues hay que hacer sacrificios, que son los sacrificios que estamos hablando aquí. ¿Qué les dices a ese grueso de mujeres que tienen esta situación, que quieren, que quieren cambiar ese ritmo, pero no pueden por su situación económica? El problema es que muchas quieren siempre y cuando eso no implique ningún sacrificio, ninguna disminución de nivel de vida que están viviendo y yo no puedo, como dicen en inglés, tener el pastel, el cake y comérmelo al mismo tiempo. Cuando me lo como ya no lo tengo. Bueno, de esa misma manera yo creo que hay varias cosas que necesitamos considerar. Es posible que yo no pueda al otro día deshacer toda esa armadura, todos esos préstamos y demás. Necesito comenzar a planificar de manera que si necesito disminuir mi nivel de vida, quizás no puedo mandarlo al mejor colegio, pero si le doy la mejor educación moral y cristiana que puedo darle, entonces ahora comienzo verdaderamente a poner las cosas en prioridad. Nosotros hemos sobre enfatizado la preparación académica y hasta el cristiano ha hecho eso por encima de lo que es la preparación moral. ¿Tú quieres saber el resultado de eso? Lee los periódicos, mira la sociedad, tú te das cuenta que el problema está, no hay afuera, el problema comienza adentro en los hogares. Cuando tú no tienes familias fuertes no puedes tener sociedades fuertes. Cuando no tienes familias morales no puedes tener sociedades morales. Cuando no tienes familias responsables no puedes tener sociedades responsables. El problema de la sociedad no es la computadora, no es el periódico, no es la televisión, no es el colegio, el problema de la sociedad es la familia, el núcleo donde todo comienza, todo se levanta o se cae en la sociedad desde el núcleo interior de la familia. ¿Y crees que entonces la mayor responsabilidad recae sobre esa esposa que está llamada a quedarse en gran medida de manera más cerca del hogar, de manera más cerca de la crianza de los hijos? ¿Es ella la última responsable? Yo creo que responder eso con un sí sería algo no bíblico tampoco. No, el hombre tiene una responsabilidad de liderazgo espiritual, moral sobre su familia. Él no puede, nosotros no podemos despegarlo de esa responsabilidad. Pero obviamente dentro del hogar tiene que existir un ente supervisor más en contacto con lo que está pasando dentro de la unidad familiar, más en contacto con la familia. Como muchas veces precisamente es el hombre que está llamado a ser ese líder y ser proveedor de su familia, él es el que está más indicado a salir más horas y ella más indicada a quedarse más horas. Cuando esos hijos crezcan, que necesiten menos supervisión, que necesiten menos cuidado, cuando a veces ya se van hasta de la casa, ella está libre de nuevo en ese sentido y ella debiera también buscar la forma de contribuir y ser productiva para su sociedad. Y poner en uso los talentos y los dones que habíamos hablado que ella también tiene. En esta ocasión vamos a estar recomendando literatura pertinente para la mujer porque una de las cosas que estamos haciendo hoy es precisamente discutiendo el rol de la mujer dentro de la pareja, este libro es conocido como las disciplinas de una mujer piadosa de Barbara Hughes. Hay varias secciones en el libro. La primera sección tiene que ver precisamente con disciplinas para el alma, la disciplina de la sumisión, la disciplina de la oración. La segunda sección tiene que ver con el carácter de la mujer, la disciplina de la mente, la disciplina de la satisfacción, la disciplina del decoro y la última sección tiene que ver con disciplinas para las relaciones, las relaciones con la iglesia, la disciplina del celibato, la disciplina del matrimonio. Yo estoy seguro que usted va a ser grandemente bendecida con esta literatura porque es escrita por una mujer de Dios que ha sabido tomar las verdades bíblicas y plasmarlas de una forma muy prácticas. Tenemos también una segunda recomendación que queremos hacer en el día de hoy y tiene que ver con este otro libro de otra autora, también una mujer de Dios conocida con el nombre de Elizabeth George y este libro tiene el título de una esposa conforme al corazón de Dios. Eso es exactamente lo que usted quiere hacer, una esposa que agrade a Dios. Yo quiero mencionarle simplemente un par de los capítulos para que usted entienda lo importante que este libro puede ser para el desarrollo de su rol como esposa. Número uno, crecer en el Señor, lo que implica eso. Número dos, cómo trabajar en equipo, cómo comunicarnos, cómo deleitarse en la intimidad. Esto es una mujer de Dios hablando de que usted puede santamente deleitarse en la intimidad. Cómo criar a los hijos, cómo trabajar en tu profesión, cómo servir al Señor, cómo divertirse juntos. Yo creo que son preguntas que muchas mujeres ya se han hecho y otras que si no se las han hecho han estado preguntándose una vez que los problemas han subido, cómo salgo de esta situación. Una esposa conforme al corazón de Dios de Elizabeth George es algo que yo creo que usted va a disfrutar. Hasta aquí Miguel hemos revisado lo que es el rol de la esposa dentro del matrimonio definido por una actitud de sumisión y un compromiso a ser ayuda idónea para su esposo. Esto requerirá que sus prioridades estén en el orden adecuado para qué, para que sus energías vayan dirigidas, enfocadas a lo que realmente importa, a lo que realmente es importante. Me imagino que a la luz de lo expuesto muchas se pueden estar preguntando, bueno, ¿qué hago ahora que sé todo esto? Que me han hecho consciente de estas consecuencias también. Que no he llenado realmente ese rol a la manera de Dios. ¿Qué hago con mi vida? ¿Por dónde empiezo? Bueno, lo primero es revisar, Patricia. Necesito revisar mi vida, mis roles, mis funciones, lo que he hecho a la luz de lo que he aprendido. Yo creo que ese es el paso número uno. Paso número dos, necesito reconocer, una vez yo hago la revisión, reconocer dónde no lo he hecho bien. Y cada vez que yo me reconozco, esco, yo debo entonces ir donde aquellos a quienes yo haya podido afectar, los hijos, el esposo, y ahora reconocerlo delante de ellos para entonces poder pedir perdón, ir delante de Dios incluso y pedir perdón. Es el proceso de arrepentimiento, me arrepiento de lo hecho. Entonces ahora yo tengo número uno, revisión, número dos, reconocimiento, número tres, pedir perdón, el arrepentimiento, número cuatro, replanificar, vuelvo a planificar de nuevo lo que antes no había planificado en otra dirección. Quizás no pueda hacer eso en un día, quizás no lo pueda hacer en un mes. Claro, no pueden mañana salir y renunciar a su trabajo porque le está consumiendo mucho tiempo, dejar de lado y olvidarse de lo que tienen como responsabilidades frente a sus padres, frente a la familia. Claro, pero necesito entonces comenzar a planificar el resto de los días que me quedan moviéndome en otra dirección, mientras más rápido me mueva en la dirección que Dios quiere que yo me mueva, pues mejor bendecido, bendecida estaré, mejor en beneficio de cosechar. Miguel, mucho de lo revisado luce más fácil cuando se piensa en parejas cristianas, donde se habla el mismo idioma entre la pareja, pero esto no es el caso de la mayoría. Hay muchas parejas donde las mujeres están en las iglesias, se están recibiendo, están expuestas, pero ellas como pareja no tienen ese mismo lenguaje con sus esposos. Entonces, ¿cómo pueden ellas cultivar una vida espiritual en parejas si son ellas solas las que están expuestas? ¿Cómo pueden ellas hacer todo ese proceso de esos pasos que acabas de decir? Si solamente son ellas las que entienden lo que es este rol bíblico, las que entienden cuál es el mandato y que le dan el valor a lo que es la enseñanza bíblica. Bueno, mira, recientemente hablamos en nuestra iglesia acerca de un tema interesante, ¿qué hacer cuando yo no sé qué hacer? Eso es exactamente el caso de su esposa. ¿Y qué hago entonces? Porque no sé qué hacer cuando tengo un esposo inconverso. Bueno, crezca usted, concéntrese usted en crecer, madurar emocionalmente, crecer espiritualmente, acérquese a Dios. Usted se podría sorprender, usted podría sorprenderse del efecto que puede tener en la vida de otros cuando usted crece, cuando usted sana. Una persona sana, Patricia, está en mejor capacidad para amar, para perdonar, para reconocer, para comunicarse, para influenciar al otro, para que incluso el otro le tome más en cuenta precisamente porque cuando reacciona, reacciona de manera sana, madura, crea menos murallas, crea mucho menos rechazo, empuja mucho menos al otro hacia afuera. Es extraordinario ese efecto. Y déjame decirte algunas cosas que le mencioné a manera de ir cerrando el programa que le mencioné a estas parejas. Cuando usted sana o una pareja sana, obviamente tiene, está compuesta de individuos que han sanado. Bueno, si yo sano individualmente, estoy agregando sanidad a la pareja. Independientemente de que el otro haya sanado o no. Claro, porque si estamos enfermos los dos, cuando uno sana, yo le estoy agregando sanidad a la pareja, no toda la sanidad necesaria, pero está mejor que antes de yo haber comenzado a sanar. En segundo lugar, usted se sorprenderá, como decía, cuánto usted puede impactar la vida de la otra persona una vez usted haya sanado y redirigido y priorizado su vida correctamente. Número tres, no esperes resultados espontáneos, aun si usted cambia, hace su mejor esfuerzo, aun si usted tiene la mejor intención, ah, yo he hecho todo esto y él no ha cambiado. Esa no es la idea ni el propósito para usted cambiar. Usted debe cambiar porque ha reconocido que hay cosas que no están bien. Esperen Dios ahora porque las cosas pueden tomar un tiempo. Y número cuatro, trabajen usted primero. No trate de que el otro cambie para usted comenzar a cambiar porque el otro va a hacer lo mismo. Trabajen usted, cambie usted y usted se va a dar cuenta entonces de cómo las cosas comenzarán a tener otro rumbo. Yo creo, Miguel, que hay una pregunta en la mente de muchas que nos ven y es en ese proceso, en esa espera de ese cambio, qué cosas tolero, qué cosas permito dentro de la relación y qué cosas van a ser no negociables porque hay un principio de que el amor debe ser firme, que hay cosas que no podemos tolerar, pero hay cosas que a la luz de lo que hemos venido viendo y de esos principios de sumisión, de esa actitud dócil, de esa actitud mansa que debe exhibir ese esposo, entonces se puede confundir y puede hacer reafirmarle al esposo conductas que en el fondo no son correctas. Bueno, claro, en primer lugar, yo creo que nada pecaminoso, nada que la palabra de Dios prohíba debe ser afirmado. Pero si ese esposo no conoce ese estándar, no conoce esa palabra de Dios, él va a seguir cometiendo esa misma cosa. ella tiene un mandato en la palabra que le dice que necesita reconocer a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres, de manera que de una manera sabia, respetuosa, honrosa, ella debe comunicarle a él cuál es su necesidad de reconocer a Dios primero que a él. Lo otro es que los irrespetos, Patricia, las formas groseras de hablar, los abusos verbales, los abusos físicos, no pueden ser tolerados. Mira qué ocurre, no solamente que son formas pecaminosas, es que cuando una esposa tolera que le abran la boca, formas groseras de hablarle, la única que termina perdiendo es ella, ¿sabe por qué? Porque a la larga, más a la corta que a la larga, el esposo le pierde el valor. ¿Por qué? Si tú no te respetas a ti misma, yo no te voy a respetar. Entonces te valorizo cada vez menos cuando veo de lo que eres capaz de aceptar. Y recuerdo estar en una consejería, estar en un segundo piso dando la consejería a una pareja, bajar al primer piso y ya cuando yo iba a abrir la puerta al esposo devolverse y decirle a la pareja a fulana, pero respétate a ti misma. En otras palabras, él le estaba diciendo no permita que yo te haga estas cosas porque eso es lo único que hace desvalorizarla a ella aún delante del esposo. Esas cosas no pueden ser permitidas. Miguel, ¿qué último consejo le das a una mujer que se siente que no sabe cómo va a llenar esas expectativas bíblicas de amar a su esposo adecuadamente, de respetarlo como la Biblia manda que lo haga? Bueno, yo creo que el respeto, Patricia, se debe, la confianza se gana, pero el respeto se debe a todo el mundo y mucho más cuando está en un matrimonio. Pero quisiera terminar quizás hablándole a la pareja ya que le hemos hablado al uno y al otro. Exactamente, hemos dedicado un programa al rol del esposo, este programa fue dedicado al rol de la mujer y quizás se han pasado a lo largo de los programas diciendo, mira, eso es para ti, anótate esa. Y la esposa diciéndole al esposo a lo largo del primer programa, bueno, apúntate esa, que esa también es para ti. Y ya, yo creo que es momento de ir cerrando esto para hablarle a ambos, porque la responsabilidad es compartida y hay un balance que tenemos que hacer aquí. Lamentablemente, yo creo que algunas parejas al ver esto probablemente terminaron peleando, porque buscándose cada uno sus defectos. Sus defectos, pero esa no es la idea. El rol del hombre es liderar su casa, liderar el matrimonio, liderar a su esposa, espiritualmente, moralmente, es caminar conforme al modelo, a la imagen de Cristo. Cuando usted modela de esa manera, cuando usted vive de esa manera, a esa esposa se le hace mucho más fácil someterse a ese liderazgo. El problema está en que cuando su liderazgo es un liderazgo machista, es un liderazgo impositivo, o no existente, Patricia, porque en ocasiones es que el esposo tampoco lidera, no hace nada. Entonces, se le resulta muy difícil a esa esposa a respetar a ese marido y someterse a él. Y esposa, cuando usted se somete a su marido, usted no se está sometiendo a él en primer lugar, usted se está sometiendo a Dios. La sumisión suya, su marido, no es un problema entre usted y su marido, es un problema entre usted y Dios. Que mandó que se sometiera. Que fue quien dio la orden, ¿verdad? Entonces, cuando violó eso, tengo consecuencias. Igualmente, cuando lo respeto, Dios sabrá darme gracia para con mi marido, para con su marido, para que las cosas comiencen a resultar diferentes. Bueno, Miguel, hasta aquí hemos tocado lo que es el tema de la diferencia de los roles entre esposo, esposa, dentro de la pareja. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias a ti y ojalá que usted pueda comenzar a vivir conforme al patrón de Dios. Como bien dijimos, hasta aquí los roles dentro de la pareja, pero nuestro próximo programa sigue tratando acerca de la serie de matrimonio. ¿Qué tendremos para entonces? ¿Conflictos matrimoniales? ¿De dónde surgen? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué podemos ver para evitarlos? ¿Es acaso evitable el tener conflictos dentro del matrimonio? ¿O toda pareja de una forma u otra se verá plagado de estos y nunca desaparecerán? Interesantísimos los temas que han surgido a la luz de esta serie. Recuerden, amigos, nuestra página de internet www.respuestatv.org donde pueden visitarnos y conocer más acerca de la producción de este programa. Hasta aquí nos despedimos. Será hasta la próxima. Pasen muy buenas. Pasen muy buenas. Pasen muy buenas.